ya hacía varios días que no les mostrábamos los famosos chicharrones ya es hora, ahorita estamos apenas en el proceso inicial que es solo ponerlos en el perol, un poquito de agua y un poquito de sal y dejar que el fuego haga su trabajo para los que nos preguntan el precio por ahí están por los 6 dólares más o menos 6 dólares la libra, pero una libra y chicharrones es bastante porque como todo esto se comprime así que con una libra y chicharrones tienen para darse gusto hay ingratas que se comen una libra completa poquito a poco, con el fuego no muy alto miren hoy ha amanecido un día bien amarillito el sol ya esto nos empieza a indicar que va a hacer calor de aquí en adelante y nosotros seguimos meneando hasta que vayan agarrando colores bueno como pueden ver ya van poniéndose un poquito dorados ya van agarrando colorcito y el truco natural para que agarren más colores echarle hígado recuerden pues que en el hígado hay mucha pigmentación natural de allí salen varios pigmentos naturales del cuerpo tanto en animales como en personas así es que por eso se le pone hígado hay unos trucos que usa la gente deshonesta que es ponerle coca cola así los venden crudos pero se ven bien doraditos pero eso va contra las reglas naturales porque eso no es natural lo que hacen es que los venden medio crudos para que tengan más presor pero eso no es justo y bueno ya cuando cuando está más o menos a medias de cocer le metemos carne de posta y esto hace que se haga como una como una sopa pero es importante dejar la manteca ahí para que se coza bien antes de guardarla ya que si no se coce bien antes de guardarla hay peligro que se ponga rancia el rancio es cuando ya la manteca se ha descompuesto rancio es un término que se maneja acá para cuando las cosas fritas así ya se han descompuesto y tienden a tirar un sabor ya a viejo pero si ya poco a poco van quedando ahí poco a poco esta es la que acabamos de echar esta como es pura carne se echa despuesito poco a poco miren van agarrando color incluso la carne que hace poco echamos ya se va dorando y por eso es que se mete a medias de la cocción porque eso es más rápido para que se cueza entonces hay que echarla a medias de la cocción de los otros chicharrones para que salga de un tiempo si le echamos de una vez como es pura carne se puede hasta quemar amanecido contento de aquí para allá va a hacer un gran calor bárbaro ayer me mandaron una foto de las montañas de los ángeles cubiertas de hielo y nunca nevaron solo en las montañas bueno en las montañas sí pero a veces neva en la ciudad también pero mira y eso te deja estar asustado porque ellos no sabían manejar en ese así decían yo no sé bárbaro y acordate ponele un dólar más y arreglárselo negocio es negocio esa espuma la que buscamos en la grasa y este es el hígado que da colombia y así es realmente muy delicioso yo no soy muy fan del hígado pero de vez en cuando me atravieso no que otro pedacito así que la posta que se tome ya está casi del mismo del mismo tiro de los otros chicharrones ya de aquí para allá es algo ya más rápido ya le va faltando poco en arroz con loroco chichipilín que es buena pero con chichipilín porque si no es chichipilín si chichipilín no sirve bien el selecto siempre hay y desechable se derrite y desechable se derrite y desechable y desechable y desechable de su lado ya hoy sí rápido ya están sacándoles manteca y ze. ponen crujiente como van quedando y este es el color que se busca en la manteja color vino porque vino, dijo el vino echaste el trago porque ya vino aquel de San José que el de San José es diferente vino, vino, que del cielo vino y que me hace andar a gato siempre me lo empino que bonitos los bolos que huele que huele bueno gracias por los tomatillos asi si me gusta con huevo son buenos asi nomas los tomatillos no lo vayas a hacer y se le caiga asi nomas los tomatillos con sal y cebolla se los tomatillos se los tomatillos asi les digo yo que son buenos asi los tomatillos asi los tomatillos son buenos asi los tomatillos son buenos porque vino del camino le dije porque ya vino ya vino y lo trajo al vino los pellejos se perdieron hoy se pedanciaron se pedanciaron como volaban bombazos de manteca cada rato hay un pedacito hay un pedacito hay un pedacito poquita manteca en unas 6 botellas ya mamá espérese que esto esta caliente te quemas te quemas te quemas te quemas la gente ya no son tantas ya puede que que ronde cola la gente bien 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 para bella ya